Cristian López Lucano, entrenador de la Unión Deportiva Telde, que hoy cae 0-2 frente al Estrella Club de Fútbol. Partido clave en la noche de hoy ante un rival directo y se muelde el porbo de la derrota después de 7 partidos sin conocer la misma. Buenas noches, Cristian. Buenas noches, Antonio. Bueno, ¿cómo analizas el partido? Creo que no ha sido nuestro mejor partido, no solo por el resultado, no, las excepciones no han sido buenas. Hemos estado, con balón no hemos estado muy bien, no hemos interpretado bien el juego interior para salir después por fuera. Ellos nos han apretado muy bien, siempre se descolgaban con dos jugadores en la salida nuestra y nos costaba. Falta tener más paciencia, los jugadores que son más virtuosos con pelota aparecer un poquito más y a partir de ahí ya instalarnos en el campo rival. No hemos interpretado bien esa faceta con balón y sin balón es verdad que hemos competido bien. Ha sido el partido muy igualado, la verdad. Se ha decidido por dos detalles, nos ha hecho mucho daño el gol que nos meten ellos en la segunda parte en el minuto uno. Un poco el planteamiento que teníamos para la segunda parte se borra un poco, porque nos meten un gol muy tempranero. Pero bueno, creo que no hemos dado nuestra mejor versión. Es verdad que después nosotros hemos atacado mucho mejor en el último tercio del partido. Igual a lo mejor no hubiéramos merecido alguna de las ocasiones, pero creo que es justo vencedor la estrella de este partido. ¿Te te gastó que ese gol, los planes que tenías, que cuáles eran? No, queríamos lo que te hagas hablante. Queríamos meter más gente por dentro, en salida de balón de gara, a tiros centrales que ellos vinieran a recibir. Y ya fijar dos puntas con sus dos centrales y meter a flores detrás para ganar la segunda pelota. Desde que nosotros generábamos un poco en iniciación. Y llevar un poco desde dentro a fuera. O si jugábamos directo, tener tres jugadores en línea atacante. Dos más fijando y uno en zona de rechace. Y los medias puntas que pudieran llegar de segunda línea. Al final te meten los gol tan temprano y no pudimos ejecutar el plan. Porque ellos después se meten un poquito más, reservando un poquito el resultado. Siguiendo presionando bien con esos dos jugadores que descolgaban. Y seguíamos después sin interpretar. Creo que pegamos un poquito de nerviosismo. Quizás a lo mejor nos pesó mucho que si ganábamos hoy nos quedábamos segundos. Y por el momento no estuvimos a la altura de lo que es este equipo. Pero como le digo a los jugadores, somos el mismo equipo que le ganó a Larguín e In. Somos el mismo equipo que íbamos siete partidos sin perder. Somos el mismo equipo que íbamos cuartos en empate a puntos contra la estrella. Y la temporada es para marcar y al final quedan muchas jornadas. Y a la vista está que a día de hoy tenemos cuatro puntos más que la primera vuelta. Al final el balance es muy positivo. De todas formas, se tuvieron ocasiones para poder haber tenido otros resultados. Justo después de encajar ese 1-0. 0-1 en este caso, pues la tuvo José Damaso con ese disparo al palo. Y luego, pues justo antes del 0-2, una doble ocasión en la que primero el cabezazo de Dani Escanio tras la falta de Luis Marrero. Y luego la segunda jugada de Damaso que se la vuelve a sacar a con el Alberto. Sí, sí, quizás soy muy sigente, ¿no? Pero es cierto que tuvimos alguna ocasión para empatar. Incluso yo veía el empate. Yo veía el empate a medida que iba pasando el partido. Veía el empate. Porque, como tú bien dices, nos meten un gol en el minuto 1. Pero es que en el 5 tiene José Damaso un palo. Y justo antes de que uno meta en el 0-2, tenemos uno ahí en dos cabezazos ahí que la saca prácticamente la línea. Tuvimos también ocasiones para empatar, ¿no? Pero yo me quedo un poco más con las sensaciones. Hay que ser autocrítico, hay que ser exigente. Hay que mejorar mucho más a pesar de que tuvimos ocasiones para empatar. Que si también queda el partido de empate, no hubiera pasado nada y también hubiera sido justo, ¿no? Pero sí es cierto que ellos estuvieron un pelín más acertados, estuvieron un poquito mejor. Hay que reconocerlo y a seguir trabajando. Bueno, hoy con la baja de Leandro tuviste que modificar la zona defensiva con Pedro en el centro de la saga. Luego, pues, a raíz del 0-1 sí que vuelves a poner en el lateral con la entrada de Dani Ascanio. Y tuviste que variar también esa situación también hoy recuperando a Guillermo Octavio por delante de la defensa. Sí, al final estábamos viendo que cuando nos instalábamos en campo rival faltaban más centros laterales. Pero no da mucha profundidad llegando de lateral a largo desde atrás. Y estábamos buscando eso, ¿no? Y al principio del partido es con la baja de Leandro. Teníamos claro que Pedro era el candidato. Al final queríamos un central con pierna natural. Pero al final ha desempeñado siempre esa posición. Y no teníamos miedo a alterar un poco esa alineación, ¿no? Sí, es cierto que la segunda parte, como te digo, queríamos tener más profundidad por fuera, un poquito más de amplitud. Y Pedro nos iba a dar mucho, ¿no? Bueno, toca descansar. Después de una semana con tres partidos en siete días. Ahora sí que una semana larga. Inclusive con el martes de carnaval de por medio. No sé si también el puente para preparar el partido el próximo viernes en el cruce de Arinaga frente al Club Deportivo Bramas. Toca ahora aprovechar el fin de semana para tomar un descanso después de una semana tan exigente. Sí, está claro. Los primeros jugadores se lo merecen como el que más. Venimos de un Viera, Arguineí y Estrella. Tres partidos muy importantes, ¿no? En donde ellos se han vacillado. La victoria en Arguineí nadie se la esperaba. Es un campo muy difícil y pudimos ganar. Por eso un poco tampoco se va a manchar la trayectoria que llevamos con esta derrota. Hay que seguir, hay que levantar la cabeza y descansarnos. Descansar las piernas, descansar también la cabeza. Que desconecta el futbolista que han hecho un trabajo muy bueno durante toda esta semana. Y el trabajo que llevamos haciendo durante la liga con el objetivo de cumplir ya que es la permanencia. Lo que está claro es que se aprieta esa pelea por la segunda plaza. Dependiendo de lo que sucede mañana en Lanzarote, en los volcanes entre Tinajo y Unión Viera. Porque la Estrella también ya viene pisando demasiado fuerte, sumando 38 de los últimos 45 puntos. Sí, se pone bonita, se pone bonita y eso también está bien, ¿no? Se pone atractiva. Eso denota la competitividad que está habiendo en los equipos que estamos entre el segundo y el sexto clasificado. Y me gusta, me gusta que así sea. Ellos van a pinchar también la estrella, nosotros vamos a seguir pinchando. El Viera también, al final esto va a ser un viaje muy largo y hasta que no queden 5 o 6 jornadas no se va a denunciar quién va a estar en esa posición. Pues nada, a descansar que ya toca, Cristian. Buenas noches. Buenas noches, saludos, chao.